La Sedena ha detectado 1.684 tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos. 293 fueron catalogadas como localizadas y 369 como no reportadas por Pemex, mientras que 1.022 no han sido localizadas, dado que en el reporte no hay una ubicación exacta de la perforación. En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador mencionó que se mantiene vigilancia en los ductos para evitar el robo de combustible. Además, explicó que ya se controló el desabasto en la Ciudad de México, en el Estado de México, Querétaro y Michoacán, al tiempo que se avanza en la distribución para abastecer a estaciones de Monterrey y Guadalajara. Este lunes 28 de enero fueron citados a comparecer funcionarios del gobierno federal para explicar las estrategias contra el huachicoleo. Entre los funcionarios se encuentra la Secretaría de Energía, Rocío Nale, Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, así como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿La Sedena tendrá la capacidad de atender el aumento de tomas clandestinas?